Ya se canso de la monotonía, que su cama ya siga vacía Ella se acica a la porco y es su día, no le importa nada Soltera, no sola, baila como la sola Con los hombres te la pasan mirando, porro wey ya no quiere nada Tú no quieres nada, para serio nada De ti no quieres nada, nada Nada, tú no quieres nada, para serio nada De ti no quieres nada, nada Tú eres libre, ya no hay cadenas, hace lo que quiere Está grande ya y sabe lo que le conviene Tiene dos amigas fieles, todos los miquenes, envidiada por muchas porque nadie las mantiene Está durota, se le nota y él es que le mete duro al team por el side de su piel No tiene, tiene todo lo de ella, saldo es su propia jefa Cinco tres le tiene a quien carajo la decisión Y ella no quiere, quiere, amor es que no le conviene Ey, 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 ey,emi Ella no quiere, quiere Amor es que no le conviene Barro güey ya no quiere nada Tú no quiere nada Para serio nada De ti no quiere nada, nada Nada, tú no quiere nada Para serio nada De ti no quiere nada, nada Ya se canso de guerra y muchas complicaciones A los sentimientos los mando de vacaciones Ella corre por la de ella, toma todas sus decisiones No quiere, no es serio, mucho más no pa' presiones En alta y revela, no le importa na' Y nadie la jode por lo corto que se pone No sabe que está buena con lo que carga atrás Ella no te enamores si no rompe el corazón De ti ya no quiere, quiere Amor es que no le conviene Ella no quiere, quiere Y ya no quiere, quiere Amor es que no le conviene Eh, 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 eh. En serio, oh, 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 doble sirea y está bebiendo como. Bantamo, bobo, mami. On top of the world, Bishen, baby. R-Δ-O-O-Entertainment. Dímelo Rich. Coco. Júgenla de Z. Chuche. Mr. Greens